Estos serán dos carinales que venían de 1, 2, 3 Que por no venir se dio que robaron el H.E.B. Ellas traigan dos long riders, una troca y un desorón En la troca traigan ropa y en el desorón la coca También traigan buenos cables pa' cargar la batería Para andar bien preparados, policía y la policía Echale, cari, 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 cari Echale, cari, 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 cari Un gran ángel y si al otro no te pongas dar al baño Vamos a robar más tiendas desde el teno sensanado Darala el hongo no me pongo porque siempre andado así He robado tiendas grandes con timas, el Echili He robado tiendas grandes con timas, el Echili Y agarraron al carnal Y agarraron al carnal En la esquina de la 8, ahí se pudo escapar Sería por sus oraciones que su jefa le rezaba Sería por su buena suerte que al carnal no le tocaba Y así se despiden los cuatro locos locos México junto, carnal Estad terreno Estadano 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 Gracias.